Esa estrella blanca se puede considerar, por así decirlo, como el semáforo de los Belén. Si la vemos encendida, significa tan solo una cosa, que podemos llamar a la puerta de esa casa y ellos nos abren amablemente las puertas de su casa y pasamos a ver su Belén. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. ¿Cómo es la sensación de que vecinos, pero desconocidos, llamen a la puerta de tu casa y que digan, bueno, que venimos a ver tu Belén? Pues nada, yo le abro la puerta a toda la gente. Es un horario, supongo, ¿no, Blanca? Porque tú imagínate que llegan a las 2 de la mañana que quieren ver el Belén de Carmen. Muy buenas gracias. De 6 a 8 de la tarde todos los días. Bueno, de 6 a 8 de la tarde, pero hay que decir, Blanca, que 200 personas visitaron el Belén de esta familia el año pasado, porque ya llevan 3 años consecutivos participando en esta iniciativa. Pasamos por aquí porque de paso es la casa también de la familia Romero y tenemos aquí ya a toda la familia, uno haciendo los deberes, el otro viendo Andalucía directo y sobre todo muy orgulloso de que vean el Belén de su casa. ¿Qué tal el Belén de este año? ¿Bien, familia? Fenomenal. Por lo menos están muy calentitos, que es lo que pegan esta tarde. Y aquí tenemos ya el precioso Belén que desde hace 15 años lleva elaborando Pepe. Una habitación entera, Lucía. Bueno, una habitación entera, Carmen, porque tú aquí, ¿qué sueles tener durante todo el año? Pues yo aquí tengo mis flores, tengo mis mesitas para tomar el solecito y ahora pues me lo quita todo para poner... Llega la Navidad y Pepe le desmonta por completo la habitación. Pepe, tienes todas las escenas, tienes movimiento, música, se hace de noche, ¿no le falta nada a este Belén? De nada. No, tengo muchos movimientos, las escenas... Estamos viendo, por ejemplo, ahí el burrito arando. Sacando agua de la noria. Sacando agua de la noria, allí un poquito más arriba. Un bolino como de harina. Hay que decir, Blanca, que todo menos las figuras, todo lo ha hecho Pepe. ¿Cuántos días montando el Belén, Pepe? En unos 15 días, bueno, aproximadamente, sí. Yo creo que esta familia, Blanca, ha dejado de entrar la Navidad en su casa a todos los vecinos de Bormujo y a todos aquellos que se quieran acercar y yo creo que se merecen una auténtica sorpresa. Carmen, Pepe, hemos preparado una sorpresa para vosotros. No sabéis lo que tenéis en la terraza. Abre y enseguida la vamos a descubrir, Blanca. A ver. Fíjate cómo tiene la terraza. A ver. Adelante, pasad. Es el coro de campanilleros Juan Diego de Bormujos que han venido a felicitar las Navidades a esta familia que ha hecho tan especial la Navidad aquí en Bormujos. Agua le traía, agua le traía, agua le traía, agua le traía. a medicinasольшibles Juan Diego de Bormujos Castro. A mi la gente le traía trancheamente la vida. Si es el coro de akhir viele chMother. ¿Está más ella les traía, agua le traía, agua le traía. R curseos, ¿está más ella? La madre yo traía, agua le traía, agua le traía, agua le traía. ¡Papá!